¡Woo-Woo Kids! Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpió su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Soy Johnny de Lulo Kids Y soy un niño como tú Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Chuchu 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 ch Tres, cuatro, compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Tres, cuatro, compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. ¡Mirre pingüino! Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás. ¡Colra hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera! Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca, la gallina busca, el maíz y el trigo, presta la comida, y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucadito, hasta el otro día, duermen los pollitos. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca, la gallina busca, el maíz y el trigo, presta la comida, y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. Cuando se levantan, dice el mamacita, tengo mucha hambre, dame lombricitas. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. Los limpias parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpias parabrisas hacen suiz, 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 por la ciudad. La bocina del autobús hace pip pip pip, pip pip pip, pip 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 La bocina del autobús hace pip 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 por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús chora guá 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 El bebé en el autobús chora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patía y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Aja ja 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 Ganso 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 Por donde andas deambulando No logro alcanzarte, será que algo estás buscando Una taza te daré y jengibre le pondré Una taza te daré y jengibre le pondré Ganso ganso ganso, por donde andas deambulando No logro alcanzarte, será que algo estás buscando Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Choco, choco! ¡Choco, choco, pan, pan! ¡Choco, choco, pan, pan! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco, choco, pan, pan! ¡Choco, choco, pan, pan! ¡Choco, choco, pan, 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 Vamos a cantar una vez más Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! Me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa un lado y brinca pa el otro Y se mueve con su ritmo Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa abajo Bailando pa arriba Bailando pa un lado Bailando pa el otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa un lado y brinca pa el otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Vámonos Lubilú Vámonos Lubilar Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán, juntas las dos Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen, juntas las dos Juntas las dos, juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín, ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Importante! 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 Cinco moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un moñito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos De vuelta a su cama No! ¡Gracias! Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papá bananas compraré también Para mamá limones, troclos frescos y miel Hay quesos peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papá regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Aquí tengo tres crayones Un, dos, tres Dibujando todos juntos Es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos Junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol Que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Cuco, cuco, cuco Pasó un caballero Cuco, cuco Con capa y sombrero Cuco, cuco Pasó una señora Cuco, cuco Con traje de cola Cuco, cuco Pasó un marinero Cuco, cuco Vendiendo romero Vendiendo romero Cuco, cuco Le pide un ramito Cuco, cuco No le quiso dar Cuco, cuco Y se echó a llorar Cuco, cuco Cantaba la rana Cuco, cuco Debajo del agua Debajo del agua Cuco, cuco Pasó un caballero Cuco, cuco Con capa y sombrero Cuco, cuco Pasó una señora Cuco, cuco Con traje de cola Cuco, cuco Pasó un marinero Cuco, cuco Vendiendo romero Cuco, cuco Le pide un ramito Cuco, cuco No le quiso dar Cuco, cuco Y se echó a llorar Duerme pequeño No tengas temor Mami te va Buscar un ruiseñor Y si su canto No te suena bien Mami te dará Un anillo de diamante También Y si el anillo No te queda bien Mami te mostrará Un paisaje también Y si el paisaje Se arruinará Mami una cabra Te comprará Y si la cabra Se escapa De un salto Mami te dibuja Un toro Y un carro Y si el carro Se rompe en pedazos Un perro de juguete Te doy en los brazos Y si tu perro Y si tu perro No ladra más Mami un caballo Y carreta Comprará Si se cae el caballo Y la carreta También En tu cunita Dormirás Muy bien En tu cunita Dormirás Muy bien En tu cunita Dormirás Muy bien Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un caballo en un sofá? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A una bata bailar? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un gato con gorra? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A uno bailar Por la bahía? Por la bahía Te bajó un botón El señor Martín Había un ratón Muy muy chiquitín Tan tan chiquitín Era aquel ratón Que encontró Martín Debajo un botón Es tan juguetón Es tan juguetón El señor Martín Que guardó el ratón En un calcetín En un calcetín Vive aquel ratón Que metió Martín El muy juguetón Que metió Martín El muy juguetón Piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo Que la rompa Felipe No Que la rompa Sarita No Que la rompa Jaimito No Que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! ¡Mamita, mamita! ¡Yo voy a llorar! ¡Si no me das un palo! ¡A romper la piñata! ¡Mamita, mamita! ¡Ven dame los ojos! ¡Que yo quiero ser! ¡Que rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! Tu 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando el polen recolectando Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado abejitas trabajando Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado abeja Kikirikiki, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Kikirikiki, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Kikirikiki, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Kikirikiki, el zapato está aquí Kikirikiki, el zapato está aquí Con una pluma en su sombrero Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Kikirikiki, el muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera Con ricos refrescos Kikirikiki, el zapato está aquí Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Es muy divertido Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Es muy divertido Juegos, música en el pueblo Claro, sí, muchas gracias Chicos, música en el pueblo Pero fiber, debería compartir Kikirikiki, el chat Mi huevo,furfurfurfurfurfurfurfurfurfurfurfurfurfurfurfurfurfurfurfat Gracias.